Hola, tenemos la conmemoración del Día del Arquitecto hoy 27 de octubre en la ciudad de Montería. Tenemos una programación con el colectivo de estudiantes de la regional Córdoba, los arquitectos miembros de la Sociedad Colombiana de Arquitectos en la Universidad Pontificia Bolivariana a partir de las 5 de la tarde. Tenemos una jornada académica, tenemos una siembra simbólica de árboles y vamos a tener un conversatorio con las diferentes generaciones de arquitectos. Invitamos a todos los arquitectos de la ciudad a que nos acompañen en su celebración. Además de este tipo de encuentros en el que ustedes se vinculan y acercan a estas nuevas generaciones que se están formando como arquitectos, ¿qué otro tipo de actividades desarrollan ustedes a lo largo del año? A lo largo del 2016 desarrollamos la Bienal de Arquitectura en la ciudad de Cartagena en septiembre. Tuvimos Juegos Nacionales en octubre en Yopal, Casamare. Actualmente tenemos programas de formación, capacitación y actualización a todos los arquitectos y auxiliares de la arquitectura en Colombia. ¿Qué es lo que ustedes más, digamos que así, les tratan de enseñar o de por qué senderos tratan de llevar a esas nuevas generaciones que están aprendiendo en la arquitectura? En la actualidad lideramos todos los procesos que tienen que ver con construcciones y diseños sustentables. De hecho, aprovecho esta oportunidad para felicitar a nuestro alcalde, Marcos Daniel Pineda García, por esa gran gestión que ha hecho. Gracias a eso, hoy por hoy Montería está dentro de las 10 ciudades que dieron proyectos en vía de construcción sustentable en el mundo. ¿Qué es la característica de estos proyectos? ¿Cuáles son? ¿Por qué no es una ciudad con proyección sustentable? A ver, Montería a lo largo de estos últimos ocho años ha avanzado en temas de urbanismo con proyección o con criterios de sustentabilidad. Ha liderado procesos en cuanto a viviendas, ha liderado procesos de renovación urbana que le han dado más vitalidad a la ciudad. Y han contribuido a un desarrollo sostenible. ¿Qué tipo de crecimiento se ha disparado a raíz de qué? O sea, ¿qué se debe que veamos que la construcción esté tan disparada en la ciudad? Que se haya reconstruido, por decirlo así, la urbanidad que tiene la ciudad. ¿A qué se debe eso? Se deben a dos factores. Uno a la inversión pública y otro a la inversión privada. Entonces, todos estos proyectos que generan un impacto social importante, como es el caso de la recuperación de las riberas del río Sinú, invitan a los inversionistas a que inviertan en la ciudad y esto dispara la economía de una ciudad como esta. ¿Cuáles son los sectores más atractivos que habrá mucho para la construcción? Si hablamos de sectores residenciales, tenemos un incremento hacia Monteverde. Hay una proyección importante hacia el norte de la ciudad. Y hay zonas que se están consolidando en el tema de vivienda hacia el sur de la ciudad. ¿Así como Monteverde, ¿qué otras ciudades están caminando a esto también de aquí del departamento? Del departamento de Córdoba hay un avance importante en Lorica en cuanto a temas de patrimonio. A nivel costa está Barranquilla, Cartagena, Valledupar. Quiero invitarlos a través de la prensa web a todos los arquitectos y auxiliares de la profesión para que nos acompañen en este 27 de octubre en la celebración y conmemoración del Día del Arquitecto, la cual se va a realizar en la Universidad Pontificio Bolivariana a partir de las 5 de la tarde. Tendremos rifas, tendremos orquestas. Es una celebración para todos.